Hola gente morreña, hoy les traigo Peor es nada. Fue un programa de televisión humorístico argentino de humor negro que surgió en 1990 y permaneció en la pantalla hasta 1994. Era conducido por Jorge Ginzburg e interpretado principalmente por Ginzburg y Horacio Fontoa, quien además compuso el tema musical del show. Tuvo una segunda versión en el año 2001. La primera etapa del programa es considerada como un clásico de la televisión. Peor es nada, era un programa donde parodiaban a diferentes programas de televisión con sketchs, como La bola está de fiesta por La bola está de fiesta, Los garfios mágicos por Las manos mágicas, Grande y son sopadas por Grande Pa, El club 2,50 por Club 700, La aventura del hambre por La aventura del hombre, Las aventuras de Super Pijitus por Las aventuras de Super Ejitus, Jugate con Mengo por Jugate conmigo, Nabos de la noche, Parodia del ritmo de la noche, Nueve medialunas por Nueve lunas, El libro chancho de Peteta por Petete, Los rascapiedra por Los picapiedras, Amigos son los amiguchos por Amigos son los amigos, Bulto grande y los hendersons por Harry and the hendersons, De torpes en acción, Parodia de deportes en acción, Yo me quiero acostar y usted por Yo me quiero acostar y usted, Nardo por Nano, Más allá de la general paz por Más allá del horizonte, Naso de riesgo por zona de riesgo, Domingos para la ancianidad por Feliz Domingo y a personajes como True Chant, Parodia de Tuzán, Cayuya, Parodia de Ayuya, Roberto Garcán, Parodia de Roberto Galán, Bar Casarosa por Casablanca, entre otros. Uno de los segmentos más populares y recordados era una entrevista hecha por Ginzburg a diferentes figuras que tenía como última pregunta ¿Cómo fue tu primera vez? refiriéndose al debut sexual de los invitados. Allí Fontoba interpretaba Sonia Baragheti, una mucama que acosaba a los invitados. Además de Ginzburg y Fontoba, al principio también formaba parte del programa el músico y escritor Leo Masliag, quien solo permaneció un año en el ciclo. El elenco contó con Ana Costa, Patricia Lissi, Maric Zavalli, María Fernanda Callejón, Karen Rachel, Aníbal Silveira, Julián Buech, Daniel Rabinovich, Claudia Fontán, Gerardo Bamande, Paula Volpe, Alejandra Roth y Facundo Espinosa, entre otros. También participó Arnaldo André como artista invitado. Lamentablemente, tanto Jorge Ginzburg como Horacio Fontoba fallecieron. A continuación vamos a recordar la vida de cada uno de ellos. Horacio el Negro González Fontoba Nació en San Telmo, Buenos Aires el 30 de octubre de 1946. Murió el 20 de abril del 2020. Fue un humorista, cantautor, actor, dibujante y escritor argentino. Horacio Fontoba, apodado El Negro, nació el 30 de octubre de 1946. Su padre, Horacio González Alicedo, era cantante lírico y productor cinematográfico. Y su madre, María Fontoba, concertista de piano. Nieto del violonista catalán León Fontoba y bisnieto del actor catalán Géo Fontoba. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Lasalle y secundarios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Y en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Fue director de arte, diseñador gráfico e ilustrador de la emblemática revista El Expreso Imaginario, en 1976, entre otras publicaciones. Nacido en el seno de una familia de músicos clásicos, comenzó a forjar sus propios gustos en su adolescencia. Y junto a su prima Susana, guitarras en mano, incursionaron en distintos ámbitos como dúo folclórico. A comienzos de la década de 1970 participó de la tribu de Herr en la versión argentina de la comedia musical. Sucediéndolo, Jesucristo Superstar y otras obras de teatro. Formó parte de las bandas Patada de Moscas, del Dudo Nahual, junto a Alejandro de Raco en Venezuela. Del trío Expreso Zambomba. Y de las que finalmente el mismo armaría Fontoba y La Foca, Fontoba Trío, Fontoba y Sus Sobrinos, Fontoba y Los Tíos y Fontobarios, además de su trabajo como solista. Su primer disco fue editado en el año 1982. Y ya desde el comienzo mostró su amplitud de géneros musicales que abarcó desde el blues, el rock and roll, el folclore, la salsa. Ritmo que predominó en la época de Fontoba y Sus Sobrinos. Hasta su actual retorno a la música telúrica, sin perder jamás el acompañamiento de su mejor amigo. El humor. En la década de 1980 se dedicó principalmente a la música, recorriendo todo el país con su conjunto músico-humorístico, donde lo acompañaban sus sobrinos, volviéndose un referente del rock teatral, la parodia musical-humorística y la música divertida. En 1985 hizo un concierto en el Estadio Obras junto al músico uruguayo Leo Masliag, que se llamó Masliag Fontoba, Bienvenidos a la Argentina. En 1987 hizo un ciclo de conciertos junto al también uruguayo Rubén Rada, en el Teatro Odeón, llamado Oscura Pareja. En 1988 presentó su sexto disco, Fontoba Presidente, con la banda Fontoba y Sus Sobrinos en el Estadio Obras. En los años 1990 incursionó nuevamente en la actuación, destacándose su participación en el programa humorístico Peor es Nada, junto a Jorge Ginzburg, donde compuso el inolvidable personaje Sonia Braghetti, entre tantos otros, lo que le significó la obtención de dos premios Martín Fierro por su labor, uno como revelación y otro como mejor actor cómico. En 1995 reemplazó a Daniel Rabinovich, integrante de Les Luthiers, en la gira por España de Grandecitos. Ese año además obtuvo el premio Conex Diploma al Mérito de la Disciplina Grupo de Bailanta Cuartito de la Década. En 1998 creó y protagonizó el programa de humor Delicatessen, con el elenco integrado de Diego Capusotto, Fabio Alberti y otros humoristas argentinos, que se transmitía por América TV. También actuó en las obras de teatro porteños, Orquesta de Señoritas, Malos Hábitos, entre otras, y ya para el 2004 concretó la unificación de su gusto por el teatro, la música lírica, el canto y el humor, protagonizando La Zarzuela, La Corte del Faraón, interpretando el personaje del Castro, José, actuación que le merecería una nominación a los premios ACE. En cine protagonizó el regreso de Peter Cascada y formó parte de los elencos de la peste, Adiós querida Luna y de ¿De quién es el portaligas? En radio condujo junto a Pedro Saborido y a Cocosili el programa Código de Barras en Radio La Red, lo que le mereció su tercer premio Martín Fierro como mejor labor humorística en radio. En el año 2002 presenta Fontavarios, un espectáculo musical y humorístico en el Teatro Ateneo, con dos músicos invitados, Liliana Herrero y Daniel Melingo. Con el álbum Fontoa 2004 Negro, obtuvo el premio Carlos Gardel 2005 en el rubro Mejor Album Artista, Canción Testimonial, y lo presentó en el Teatro Alvear de Buenos Aires junto a José Río, Bajo Eléctrico, Martín González en batería y artistas invitados como Lito Vitale, León Gico, Sky Benningson, Liliana Herrero, Peteco Carabajal, Liliana Vitale, Martín Bianchedi, Gerardo Garderín, Richard Nant, Hugo Newman, Daniel Melingo, Daniel Massa, Estean Morgado y Juan Belvis. En el año 2005 se edita su primer libro de cuentos, Temperamental, por Editorial Sudamericana. En 2006, ya con su nueva banda y junto a Peteco Carabajal, presentan Peteco Fontoa en la trastienda. En el año 2010, volvió a sus orígenes musicales y se presentó como solista con su guitarra Clarita, incursionando como siempre en distintos géneros musicales, homenajeando a grandes autores de la música universal y presentando nuevas composiciones. En el año 2010 actuó en la película Abashay, dirigida por Fernando Spinner y en 2011 en el film de animación Ánima Buenos Aires, dirigido por María Verónica Ramírez. En el año 2013 se estrenó la primera película animada en 3D en Argentina, Metegol, dirigida por Juan José Campanella, en lo que dio la voz al loco, un personaje estrafalario con citas graciosas y ocurrentes. Tras varios días de internación, Horacio Fontoa falleció el 20 de abril del 2020 en el Hospital Finoquieto de Buenos Aires, a causa de un cáncer a la edad de 73 años. Jorge nació el 3 de febrero de 1949, creció en el barrio de Flores. De aquellos tiempos solía contar con humor que los vecinos lo apodaban Garrafa, porque era chiquito pero peligroso. A los 3 años le diagnosticaron asma y se mudaron a Capilla del Monte, donde vivieron hasta que cumplió 10. Alquilaron una hostería que atendían entre todos. Apenas aprendió a leer, Jorge comenzó a ir a la biblioteca del pueblo. Ya empezaban a despuntar dos de sus características más notables. Una curiosidad sin límites para todo y para todo, y un talento innato para inventar chistes. De vuelta en Buenos Aires, terminó el secundario y se hizo amigo de un pibe de la cuadra, un tal Carlos Abrevaya. Con él se anotó en derecho en 1966, pero abandonó a los 2 años y se pasó a la escuela de arte dramático. Trabajó como vendedor de carteras y cinturones de cuero, y durante algo más de un año manejó un taxi. Después consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Empezó de redactor y llevó a director creativo. A una cerveza la llamó El Sabor del Encuentro, eslogan que todavía la identifica. En 1977, ambos comenzaron a publicar la tira cómica Diógenes y Linchera en el diario Clarín, con dibujos de Tabaré. Al año siguiente, entraron en la revista Humor. En 1982, cuando Tato Bores reapareció en la pantalla chica, el dúo se encargó de escribir los libretos del actor cómico de la nación. El 2 de abril de 1984, comenzó el programa de radio Enayunas, junto a Abrevaya, que duró hasta diciembre de 1988. Con Abrevaya, comenzaron a escribir los chistes del ciclo radial de Pepe Iglesias. Luego lucieron para Juan Carlos Mareco y el Fontana Show. Pero su nombre y apellido apareció recién en 1973 en la revista Satiricón. Inquietos, la dupla presentó un proyecto en el viejo ATC para un programa que se tomaba la realidad con humor. Le dijeron que la idea estaba buena, pero que era muy similar a otra que habían presentado, Adolfo Castelo y Raúl Becerra. Los cuatro no se conocían personalmente, pero tenían referencias. Era 1984 y se encontraron por primera vez en un hotel del centro. Dos años después, entrarían en la historia de la televisión argentina con la noticia rebelde. El programa no solo revolucionaría la televisión, también le cambiaría la vida. Con la conducción de Raúl Becerra, Adolfo Castelo, Jorge Gisbur y Carlos Abrevaya, hizo su aparición la noticia rebelde en 1986. Este programa marcaría un antes y un después del periodismo humorístico argentino. El programa se caracterizaba por un estilo irreverente que rompía con los códigos humorísticos más conservadores y tradicionales que había hasta el momento. Como periodista creativo en la noticia, Gisbur mostró lo que luego sería su sello de fábrica. Lo que lo hacía distinto era el humor repentino, inteligente y creativo, pero más que nada la rapidez y la capacidad de escucha. Un talento que no suele encontrarse en el periodismo en general y en la televisión en particular. En la noticia rebelde fue donde comenzó a desplegar todo eso y también el lugar en el que se descubrió la actuación, que tanto disfrutaría en los años siguientes. Gran parte del éxito de ese programa estuvo vinculado en las entrevistas célebres que realizó en dupla con su gran amigo Carlos Abrevaya, cuya preproducción era todo un arte en sí mismo, describe Diego Egal, autor del libro La Noticia Rebelde. En su libro, Egal escribe que los productores del programa recurrían una o dos veces por semana a los archivos periodísticos para buscar declaraciones anteriores de los invitados. La web no existía y pasaban horas recortando o copiando a mano las declaraciones más jugosas de su personaje. Muy lejos de aquellos conductores que le pidan a los productores que les escriban las preguntas con las que luego ellos se lucen. Kingsworth leía todo, luego escribía a mano las preguntas que formularía y finalmente se encerraba en una oficina a pasarlas a máquina. La oficina en la que se encerraba era la de Mesa de Noticias. Allí trabajaba una productora de 23 años, hija de uno de los productores más talentosos de la televisión. Se llamaba Andrea Stiebel. Ella tenía 23 años y medía sin tacos 1,74. Jorge había cumplido 37 y medía 15 centímetros menos. Estaba separado pero tenía dos hijas. El combo no le resultaba muy atractivo a Andrea. Él le empezó a dejar tiritas de papel con mensajes escritos a máquina. Algunos eran graciosos, otros afectuosos, todos eran inteligentes. Seis meses después la invitó a cenar y ella aceptó. Por un lado no tenía expectativa pero por otro no podía decirle que no. Andrea Stiebel recuerda su propia gran historia de amor. Hablamos y hablamos, quedé obnubilada y no nos separamos más. Es que la cena contuvo dos afrodisíacos irresistibles, humor e inteligencia. El tamaño de Jorge era inversamente proporcional al de sus talentos. Su cabeza era prodigiosa pero además era un tipo curioso. Ávido de saber desde lo más simple a lo más complicado. Con una capacidad enorme para aprender pero al que además le interesaba genuinamente todo. Andrea destacaba que Jorge se caracterizaba por la capacidad de convertir todo en un hecho periodístico. Lograba ser popular y profundo a la vez. Jamás subestimaba al espectador pero podía tomar los temas más profundos de una manera tan amena que mantenía a la audiencia no cautiva sino encantada. Para entonces él tenía un matrimonio de dos hijas, Soledad y Malena. Pero el flechazo fue mutuo y en 1987 ya se habían mudado juntos. En diciembre de ese año nació el primer hijo de la pareja, Sasha, y en octubre de 1989 el segundo, Ian. Su talento, su carisma, hacía que muchas personas soñaran trabajar con él. Entre ellos unos hermanos irreverentes de apellido Corol. Adrián cuenta que admiraba a Jorge desde su niñez cuando leía en su casa Satiricom. Ya más grande comenzaron a ser conocidos como los Vergara y consiguieron una pequeña participación en un programa de ATC. La noticia ya era un éxito instalado y nos animamos y por debajo de la puerta le dejamos una lista con nuestras creaciones. A las semanas nos llamaron. Rememora y sigue. Jorge era una máquina no solo de tirar ideas, también de mejorar las otras. Y era gracioso hasta hablando en serio. Los hermanos admiraban tanto al grupo que aunque su participación era mínima asistían a todos los programas para verlos en acción. El momento de la entrevista era mágico. Para algunos podía hacer alguna pregunta zarpada pero siempre respetaba su código. Fuera de cámara le preguntaba a sus entrevistados de qué no querían hablar y lo cumplía rajatabla. Cuando empezaron a hacer sketches en la calle, Jorge era tajante. Les ordenaba solo encarar a gente que no se encuentre en desventaja con ustedes. El mayor de los Vergara dice que admira sus rapidez pero también su cercanía con los que lo rodean. No hay técnico, maquillador o ordenanza que no lo recuerde con cariño. Sabía reconocer el laburo de los demás. Venía a nuestros espectáculos pero nada de pedir entradas de regalo o anunciar su presencia en los medios y robar protagonismo. Descubría que estaba entre el público por su risa. Asegura que fue uno de los creadores del humor que marcó todo lo que vino después. Trabajar con él era como jugar con Maradona con el mejor. Solía decir entre risas, las mafias triunfan porque se mueven en equipo. Por eso cuidaba a los grupos de trabajo. Rememorando sus tiempos, Coroll dice que Jorge podía tener el ego del enano. De hecho se creía alto y larga una carcajada pero después se pone serio o más bien melanco cuando afirma. Pero no tenía el ego del que sabe que puede desafiar al más grande y ganarle. El del talentoso ni el creativo genial. Por eso era compinche, pero sobre todo maestro. En 1990 se une a Horacio Fontoba para realizar Peor es Nada, que estaría en la pantalla hasta 1994. Peor es Nada era un programa de sketch con parodias e incluía una entrevista hecha por Gainsbourg a diferentes figuras que tenía como última pregunta ¿Cómo fue tu primera vez? refiriéndose al debut sexual de los invitados. En 1993 trabajó en el canal TN con su programa Ilustres y Desconocidos. En 1997 realizó La Vila y el Calefón, un programa donde tenía cuatro invitados a los que entrevistaba simultáneamente haciéndolos interactuar. Publicó una columna dominical en el diario porteño Clarín, titulada Desde el Diván, donde relataba y analizaba la realidad. Su análisis duró más de 30 años. En el año 2006 publicó el libro Sesiones Extraordinarias desde el Diván, que reúne sus columnas publicadas. Se desempeñó en varias agencias de publicidad, actividad que le redituó varios premios. Entre 2005 y 2007, Gainsbourg condujo el programa matutino Mañanas Informales por Canal 13. En una de las emisiones de un último programa, el conductor pedió una apuesta y tuvo que afeitarse el bigote después de 30 años llevándolo consigo. Gainsbourg no pudo participar en todas las emisiones de la última temporada del programa a causa de los problemas de salud que lo llevarían a la muerte. En 2008 vuelve a Canal 13 con una nueva temporada de La Biblia y el Calefón, que días después sería levantado del aire. Jorge poseía una capacidad innata para brillar, pero no por eso opacar a otros. Al contrario, si hay una persona a la que Gainsbourg le cambió la vida fue Ernestina Páez. Ella era fotógrafo, editaba una revista y estudiaba cine. Gainsbourg buscaba una mujer para los móviles de La Biblia y el Calefón. Con esto, rompía dos de los prejuicios de la época acerca de las mujeres que no sirven para el humor y son malas movileras. En una entrevista contó cómo fue que la eligió. Llegó por intermedio de Federica, su hermana, ya que asegura que es más loca que ella. Es simpática, querible, buena mina, muy inteligente, rápida. Yo creo que va a crecer. Hincha fanático del club atlético Vélez Arfel, desde la infancia. En retiradas oportunidades, realizaba reportajes o invitaba a sus programas a personajes relacionados con la institución, además de referir constante y públicamente su pasión por el fortín. Desde abril de 2008, en su conmemoración en el Estadio José Amalfitani, el remodelado sector para la prensa escrita lleva su nombre. Jorge Gainsworth falleció el miércoles 12 de marzo del 2008, luego de haber sido internado en la clínica Mater Dei seis días antes por la fractura de una vértebra. Tenía 59 años de edad y estaba afectado por una enfermedad pulmonar, un derrame pleural y una neumonía generados a partir de un cáncer pulmonar. Si bien desde hacía mucho tiempo sufría esta enfermedad y la gran mayoría de personas, entre ellos periodistas que trabajaban en los medios de comunicación, lo sabían, nunca nadie informó sobre esto, ya que él no lo quería decir. Jorge Gainsworth falleció cuatro días antes del comienzo previsto para la cuarta temporada del exitoso programa Mañanes Informales. Los canales TN, TLF, Canal 13, Canal 9, Volver, la Televisión Pública y América colocaron el lazo negro al lado de su logotipo en homenaje a Gainsworth. Jorge Gainsworth fue homenajeado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires luego de una votación a través de la página web, incorporando su imagen en las paredes del túnel de Avenida Nazca el 3000, en el barrio de Villa del Parque, cercano a su residencia. Maximiliano Bognasco fue el artista encargado de retratarlo allí y en las paredes del barrio de Flores. Este fue el video de la vida de Jorge Gainsworth. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete, activa la campanita y compartilo. Nos vemos en el que viene. Chao. 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 Chao.